Última hora. Triste noticia en el mundo del espectáculo. El gran actor de Hollywood, Bruce Willis, de 67 años, se retira de la actuación ya que padece problemas de salud. Bruce fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que entre otras cosas le afecta el lenguaje y la capacidad de comunicarse en forma de habla o escrita. Lo comunicó en su página de Instagram. Su hija, Romer Willis, quiso hacerlo extensivo a toda la comunidad de fanáticos ya que entiende lo que significa su papá para su público y a la vez el público para él. Se encuentran sumamente agradecidos toda la familia por tanto amor y cariño expresado desde que inició su carrera profesional como actor. Están muy afectados, sin embargo, afirman que toda la familia está muy unida y sólida. Están siguiendo la enseñanza de Willis, quien siempre les ha dicho, vívanlo a lo grande, así que eso planean hacer desde ya. Extrañaremos a Bruce. Espero que se recupere y siga adelante con esa positividad que siempre le ha caracterizado. Sus películas siempre serán recordadas, algunas como Duro de Matar 1 y 2, Sexto Sentido y Armageddon.